Ángel, qué placer, última función, realmente me imagino que estás muy feliz y por un poco triste también porque termina esto. Sí, sí, esa sensación es encontrada, Rubén querido. Bueno, gracias por venir, gracias por acompañarnos en esta última función. Única, yo te dije recién, única función que vi en toda la temporada, de todas las obras. Bueno, muchas gracias. Nos cuidamos mucho pero queríamos darle. Qué privilegiados nos sentimos, qué privilegiados. Bueno, la verdad que sí, hay una cosa ahí entre cansancio de querer un poco descansar, pero también con este ánimo que nos han dado, con este entusiasmo que tenemos ganas de seguir. Así que, pero bueno, nada, sabemos que tenemos que prepararnos para el próximo año, que se va a venir una América 2 que ya está confirmado y con una versión aumentada y corregida. Así que, de alguna manera, empezar a trabajar en eso y seguir, bueno, manteniendo un poco esto que hemos alcanzado, esta propuesta escenotécnica que nos ha dado muchas satisfacciones, que nos ha sacado también un poco del bien argentino, nos ha llevado a otro lugar. Así que queremos disfrutarlo y queremos conservarlo. Así que vamos a trabajar todo el año para llegar lo mejor posible. Decías vos recién en el escenario la producción más importante en cuanto a esta cuestión técnica, ¿no? De todo el país. Así es, así es. Y porque como que de alguna manera nosotros avanzamos en un momento donde todos estaban bastante precavidos. La situación daba para eso. Nuestra realidad, o mi realidad en personal, al venir siempre de pandemia desde chiquito, digo, porque yo viví en crisis toda mi vida, ¿no? Claro, claro. Este era un momento para mí importantísimo porque, ¿viste? Rubén, vos venís siguiendo nuestra carrera y nosotros año tras año queremos crecer un poquito más, aprender y exponerlo en cada espectáculo. Y este año no queríamos que fuera la excepción y entonces decidimos dar el paso y nos dimos el gusto, como muchos se dan el gusto de muchas cosas, nosotros nos dimos el gusto de hacer un show con todas las características que pudieran de alguna manera posicionarlo en el nivel internacional. Ahora, este show lo hemos charlado muchas veces en la radio, lo tenías en la cabeza hace muchos años, pero poner esta apuesta este año era un riesgo. Sí, fue un riesgo, fue un riesgo muy grande. Mira, creo que si no hay riesgo no hay ganancia, si no uno ni hay riesgo no gana. Creo que nos ha enseñado muchísimo este show. Creo que hemos hecho un paso agigantado en nuestros espectáculos. Yo siempre hablo de mis propuestas y que nos han posicionado y que de alguna manera la gente nos ha empezado a descubrir, los medios nos han empezado a descubrir y también han empezado a descubrir un grupo de locos que se animan a hacer cosas en el momento más difícil del mundo y donde nadie se animó a hacer nada. Fue, nosotros venimos hace de septiembre anunciando que veníamos y ya veníamos contra viento y marea, sabíamos que iba a ser difícil, pero lo hicimos. Así que hoy afortunadamente terminamos esta etapa de la mejor manera, pero sobre todo muy agradecidos, muy agradecidos. Así que bueno, como te dije antes, empezando a preparar todo lo nuevo que se viene. Ahora, con la vida dura que has tenido desde muy chiquito, todo en la vida es ganancia para vos. Todo. A partir de ahí. Absolutamente todo. Claro, exactamente. No, ya no le veo la parte mala a esto. Es un disfrute. Y como te dije, teníamos la posibilidad de que años anteriores, tanto en Villa Carlos Paya, a nivel país y en otros lugares del mundo, veníamos trabajando muy bien, Rubén. Esa es nuestra realidad. Y bueno, y muchos se dan gusto cuando les va bien. Se compran un auto, nosotros nos dimos un gusto. Hicimos John que queríamos. Está muy bien. El año que viene está confirmado entonces que viene América Show 2. Queremos seguir apostando más. Queremos animarnos a redoblar la apuesta. Así que vamos a, como te dije, vamos a empezar a trabajar. Yo tengo todo bastante pensado. Ahora vamos a ver si lo llevamos al hecho. Está bien. Que dijimos, bueno, vamos a hacerlo hasta donde se pueda. Disfrutemos. Y decimos, hoy todo normal, vamos. Hoy todo normal, vamos. Bueno, siempre había, viste, que fue una temporada... Rara. Especial. Inolvidable, en todo aspecto. ¿Y en lo económico rindió o eso no importa tanto? No, no importa tanto. No importa. No importa tanto. Por eso te digo que nos dimos gusto. No, no fue mal. No fue bien. No fue muy bien de lo que la temporada hizo. La apuesta fue muy grande este año. Invertimos muchísimo. Y de alguna manera no estábamos tan expectantes de eso. Sabíamos de que podía salir para cualquier lado. La única mirada que teníamos era de poder realizar el espectáculo. Y lo logramos. Y ahora queremos seguir enfocado eso. El resto viene solo. ¿Hay planificación para el resto de los meses o es medio complicado? Porque no se sabe qué puede pasar. Claro, exactamente. Tenemos algunas propuestas que estamos analizando y también, si no hay propuestas, nosotros nos autoproponemos. Obvio. Pero la verdad es que no hay nada confirmado, Rubén. No hay nada confirmado. Por eso yo a todo el mundo le estoy diciendo que estoy con la cabeza preparada para la próxima temporada. Mientras tanto iremos haciendo todo lo que salga. Estamos a disposición. Pero por el momento vamos a viajar un poquito acá a la Argentina a despejar un poco la cabeza, a recargar las pilas y a volver a seguir gestionando todo para ver si podamos redoblar la apuesta de este año. Yo digo, ya tengo un eslogan medio preparado. Si este año te sorprendió, el año que viene, el mismo espectáculo te abraza. Está muy bien. Y el espectáculo más premiado de él, el país, no solo de la temporada acá. Así es. En la cantidad de estatuillas de todas, bueno, de las plazas teatrales y de los premios, somos la obra más premiada y además con esta del Carlos de Oro que a modo personal, que por ahí uno no... Yo no lo esperaba, Rubén. No lo esperaba. Sí tenía mucha expectativa con la obra porque era la más nominada, pero nunca esperaba que lo hicieran de modo personal. Y acá está. Ahí está. Me lo llevo. Y el mejor premio te está mirando ahora, ¿no? ¿El qué? El mejor premio te está mirando ahora. Este es el mejor premio de la vida. ¿Cómo creció este niño? ¿Viste? ¿No? De las notas que le hemos hecho. Sí, está igual. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Disfrutando el escenario? Sí. Muy bien. Todas las noches, ¿no? Sí. Hemos visto ahí un video, hemos subido, lo hemos usado en la tele, hiciste un solo de ocho minutos, le robaste la batería a alguien acá, puede ser. Me acuerdo que la primera nota que hizo él para volver, lo hizo con vos. Sí, sí, sí. Lo hizo con vos. ¿Te acuerdas que fuimos a la radio de Rubén? Así que mira vos. Y ahora ya se está empezando a alargar un poco más. Tiene armado su show ya de acá a 10 años. Bien. Se va a llamar El Mundo y está averiguando la edad de todos para ver si van a llegar. O sea, mi piro quedó afuera, que yo también. Somos varios los que quedamos fuera. No sé de dónde sacan los genes de esos de programar y hacer cosas y shows y demás. Bueno, un verdadero placer haberte acompañado una vez más, una temporada más. Y bueno, mucha mierda para todo lo que emprendas de aquí. Gracias. El placer es nuestro de recibirte y también de siempre poder contar con tu apoyo, tu compañía. Gracias Rubén. Un abrazo grande. Gracias.